Se acerca el tiempo de cumplir con la obligatoriedad de cambiar las viejas facturas de papel por la nueva modalidad e-billing o factura electrónica. Precisamente pendiente de sus socios, la Cámara de Comercio de Quito pone a su disposición la posibilidad de incorporar este documento de sus negocios o empresas de forma rápida, fácil y con bajos costos. La factura electrónica tiene exactamente la misma validez que el documento tradicional y su valor legal se lo da la firma electrónica, otro servicio que la CSQ también ofrece a sus socios. Este servicio tiene costos sumamente económicos para los afiliados de la Cámara y entre sus beneficios destacamos que es un proceso más rápido de emisión de facturas, permite un ahorro de costos administrativos, las facturas son aprobadas por el SRI y los documentos son manejados y enviados de forma segura, sin riesgo a perderlos y todo tan solo a un clic de distancia. Para complementar exitosamente este servicio, también ponemos a su disposición la firma electrónica que garantiza los trámites con el SRI, SENAE, INCOP, INEN y otras instituciones. Está lista en pocos segundos de una forma fácil y totalmente segura. Los beneficios del uso de esta innovadora herramienta se traducen en el hecho de que se comparte información de manera segura, se elimina el uso del papel y se aprueban los documentos en forma electrónica. Puede usarla en la Ventanilla Única Electrónica de la Aduana Ecuapaz, Gobierno Electrónico y Government, Registro de Trámites de Importación, Desmaterialización de Documentos, Trámites de Compras Públicas y mucho más. Tenemos descuentos especiales para los socios. Para más información llame ya al 1-800-227-227 o escriba a los correos svillalba.com para factura electrónica y beburbano.com, beparedes.com y jbriones.com para firma electrónica.